Bien, 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 bien Y que bien te sienta a brillar, eh Y que bien te sienta a brindar, man Es Black Soul al micro Lorda Crew Dice, yeah Y que bien te sienta a brindar bajo el sol en esta orilla Con alas sin peso, con canas sin brisa Sentir la brisa, aquella fiebre de los quince Las risas inocentes, cachorros pero linces Buscando siempre un chance, ahí fuera nada existe Entra conmigo en trance y juguemos al despiste Con todos tus desastres, con tu sonrisa triste Whisky de más al piste, mandemos todo al traste Y tú, dame un metro y te hago un descosido Fui dejando migas y aún así, coño, perdí el camino Que con la luz de mi cigarro no alcanzo a ver el molino Voy sobra con ver tus labios y hacer torbellinos Como las olas del mar, es el vaivén del tiempo La vida y la muerte son causa y efecto No hay camino recto y luego contacto y a veces conecto Otras solo escribo mierdas en silencio Yo vuelvo en septembra como el Javi Mi lírica a un tsunami, no hay competi en el tatami Mis tilos de Miami y esta voz que es un safari Se juntan carro y honky como clásicos de Atari Tu acta el harakiri Si no hay nada dentro estoy barriendo fuera De todos mis huecos, mis lamentos, mis tormentas Recuerdos que me queman pero busco buenas nuevas Estoy cerrando ciclos y abriendo puertas En septiembre, cerrando ciclos y abriendo puertas Busco buenas nuevas, recuerdos que me queman Cerrando ciclos y abriendo puertas Si hay un cabrón allá arriba que me perdone Quiero el Mustang del 65 que tenía Leone En Look Up suena Eric Clapton Cocaine Tócala otra vez Sam mientras todo empieza a caer Vi llover la última ola a romper Una vida en el tambor de ese revólver No memoriza el guión, solo tuve que colocarlo En cada sitio al que miraba como Marlon Brando Busqué a Lorca, igual que yo o Strammer en grana con Carlo Podemos contarlo, inmortales son Price Grace Kelly en Mogambo El barrio olvidó su guerra cuando volví como Rambo Brindemos por los viejos tiempos Un verano surfeando en Doctown el viento Nosotros que llegamos a esta isla con la barca rota Mira mamá estoy haciéndolo flotar y flota Y mira como flota Mira mamá estoy haciéndolo flotar y flota Para verboāsple la barca rota Mira mamá estoy haciéndolo flotar y flota Y aquí圣 anima para morlar Golаю lo sabes la barca rota Mira mamá estoy haciéndolo clasquake Más más caro que aciondome flotar y flota Y aquí Nepras le colours suave también Y aquí самый caro que está leyendo Y aquí vemos que las cartas rota Y aquí viene el vídeo del chamO de Interarten e e e e